Buenos días a todos. Vamos a continuar, como bien ha comentado María, con el siguiente bloque de conferencias. Tenemos en la pantalla a Aida Rodríguez Agraso. Está por ahí. Bueno, ahora la tendremos. Ella nos va a hablar del flamenco que fue introducido en la artista representativa de la UNESCO en 2010. Ella es licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Sevilla y también desde el 2016 es jefa del Área de Publicaciones del Instituto Andaluz del Flamenco, que es el organismo dependiente de la Consejería de Cultura de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Entre otros muchos cometidos, pues se ha encargado, además de edición de libros como el romance rojitano y poema del cantejón de Ezequiel de Dico García Lorca, tanto en español como en japonés, y también la inauguración del Instituto Cervantes en Tokio. Coordinó también entre 2013 y 2020 las actividades del Instituto Andaluz de Flamenco en el Centro Andaluz de Documentación de Flamenco. Así que Aida, bienvenida a este quinto congreso y te doy paso ya. Muy buenas, muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Lo primero que quisiera es saludar a mis compañeros de mesa, que son representantes de todos los patrones culturales y materiales, que son un fiel reflejo sin duda de la enorme riqueza cultural y antropológica que atesora el país. También quisiera disculpar la ausencia de mi director, Cristóbal Ortega, que quisiera haber estado con vosotros hoy, pero por problemas de agenda ha tenido que viajar y no ha podido estar hoy. Bueno, pues como sabéis, el flamenco fue incluido en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad el 16 de noviembre de 2010. Dentro de muy poco vamos a celebrar entonces un decimo aniversario de esta declaración que nosotros siempre decimos que fue un justo y merecido reconocimiento al enorme legado artístico y cultural del flamenco, porque bueno, es una manifestación artística, expresiva, en evolución, relacionada también con la creación literaria, con la creación musical, con las representaciones rituales, con técnicas de ejecución y usos que han desembocado en un arte que es heterogéneo, multidisciplinar, con cante, con baile y con toque, y que también tiene un importante punto antropológico en todas las celebraciones, reuniones, festejos que hay en toda la comunidad andaluza. Para celebrar este undécimo aniversario todos los años confeccionamos una amplia agenda de actividades con las que pretendemos difundir diversos aspectos del flamenco. Este año vamos a orientar nuestras actividades que empiezan el día 3 de noviembre, se desarrollan hasta el día 20, en el alumnado de los colegios de primaria y secundaria. ¿Por qué? Pues porque están llamados a ser el público, el aficionado y el artista del mañana, porque no olvidemos que un patrimonio no solo es conservar lo ya tenido, sino velar por su futuro. Y también vamos a volcarnos en ese sentido a la ciudadanía, vamos a llevar ensayos abiertos, por ejemplo, del Valle Flamenco de Andalucía a Plaza Señera de Cádiz. Vamos a hacer un ensayo también con la Fundación Cristina Jeren, que es una fundación privada por Sevilla, cosas así que impliquen un contacto con la ciudadanía. Entonces, nos gusta mucho este tipo de celebración porque en ellos se vuelca la participación de organismos públicos, privados, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y cualquier otra forma de agrupación colectiva, que quedan implicados en un único programa en el que solo nos une un camino, bueno, nos une y caminamos unidos en un camino común, que es el mayor y mejor conocimiento del flamenco, su desarrollo riguroso, su difusión entre el público, sea aficionado o no a este arte, siempre decimos también que lo que no se conoce no se ama, y hacemos todo lo posible porque se conozca, y su comprensión en otros ámbitos, en principio, alejados a este arte. Centrándome, después de esto, que es lo que tenemos ahora mismo entre manos, porque estamos un poco locos con organizaciones de congresos sobre Antonio el Bailarín, con un congreso internacional sobre educación y flamenco, en fin. Dentro de la actualidad actual, bueno, en la actualidad actual, en la actualidad, que claro, para nosotros está marcado por esto, pero que en líneas generales nosotros creemos que el flamenco goza de un prestigio y un respeto como nunca goza. No solo ha pisado los mejores escenarios del mundo, gracias a sus auténticos valedores, que son los artistas, la comunidad profesional, que materializa día tras día el hecho flamenco, en los teatros, en las peñas, en los demás lugares donde se desarrolla. Ya decimos, los artistas son los que realmente dan sentido al flamenco, porque sin ellos obviamente no existiría. Su práctica tiene un lugar durante todo el año, ya sea a través de las reuniones íntimas, las fiestas en comunidad, la labor artística, los festivales flamencos, actuaciones en peñas flamencas. En este punto también quisiera destacar la importancia de las peñas flamencas. Son asociaciones sin ánimo de lucro, que son auténticos templos donde el flamenco encuentra un inmejorable lugar de expresión. No solo porque llevan más de 60 años ejerciendo una labor cotidiana en sus ciudades de origen, sino también porque dan una oportunidad a los jóvenes valores para que empiecen a fogearse en los escenarios, y eso es muy importante. Nosotros creemos también que el flamenco ha llegado a los cinco continentes ya, y que además ha llegado para quedarse. Tenemos también una de nuestras mayores, las mayores alegrías que nos hemos llevado es que hay mercados emergentes que también están empezando a recibir el flamenco de una manera muy efusiva. Es increíble también cuando la importancia de un patrimonio, yo creo que lo dan esas cosas, gente completamente alejada de tu lugar de origen, de tu cultura, de las raíces que han motivado el surgimiento de un patrimonio inmaterial, que están a miles de kilómetros. Resulta que, sin embargo, perciben ese sentimiento y perciben todo el significado del flamenco de una forma tan intensa. Eso es muy emocionante para nosotros. Después, hay un aspecto también en la actualidad del flamenco que es interesante, que las formas tradicionales de la transmisión, la oralidad siempre ha sido un arte muy oral, al principio de la... cuando surgió el flamenco, era transmitido de generación en generación, de voz, boca o oído. Entonces, esta forma de transmisión se ha visto potenciada por las nuevas fórmulas y formas comunicativas. Hoy cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede escuchar las grabaciones que de figuras históricas del flamenco se encuentran en YouTube o Spotify, por poner un ejemplo. Al ser estos practicantes los maestros de los cuales aprenden las nuevas generaciones, las raíces del flamenco tradicional se siguen conservando, aunque a estas, claro, en cada época se van añadiendo la personalidad inherente al momento social, al momento cultural que le toca vivir. Entonces, la existencia de mestizaje y de corrientes musicales mixtas conviven con la forma más heterodosa. Por eso yo siempre hablo del flamenco como un abanico, en el que desde una varilla a la otra hay muchísimas varillas, y que es muy difícil que ninguna de ellas llegue a emocionar a alguien, porque tenemos, por ejemplo, en el baile, desde el baile más racial, más ortodoso, hasta nuevas tendencias que se relacionan con el baile, con la danza contemporánea, con el hip hop. Es una continua comunicación entre artes, que también nos parece muy interesante. La inscripción del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ha impulsado además una generalización de este arte como elemento sociocultural de referencia, y a la vez ha abierto una vía académica de investigación sobre sus raíces y evolución, pero también sobre su repercusión económica, y ha hecho posible que las diferentes etnias emparentadas en su origen, en origen del flamenco me refiero, sean vistas en todo el mundo con admiración y con respeto. Todo ello también muestra los importantes valores sociales que el flamenco aparezca a su condición de arte escénico, es mucho más de un hecho escénico propiamente dicho. También tiene una serie de valores inherentes de sociabilidad, de cohesión, que también son muy importantes en nuestra comunidad. ¿Qué se está haciendo para su crecimiento y para su desarrollo? Pues las medidas han sido múltiples y heterogéneas. En primer lugar, quería destacar la legislación que se ha hecho desde la Consejería de Cultura y la Junta de Andalucía, para incluir el flamenco en el sistema educativo andaluz, y también la ley del flamenco, que ya está en el último trámite, está en la fase final de su tramitación, y que se ha realizado tomando en cuenta las voces de todos los organismos implicados, de todos los sectores, de todos los actores del flamenco. Y todo ello conlleva una protección especial, tanto a sus fuentes y su origen, como a su realidad multicultural y además a su realidad social y antropológica. En segundo lugar, también tenemos los programas culturales desarrollados. Nosotros desarrollamos desde el Instituto Andaluz del Flamenco múltiples programas. Unos están plenamente consolidados y otros son novedosos. Bueno, en eso también nos encontramos, como todos, en el año 2020, en un año muy difícil, en el que, claro, los hechos artísticos y escénicos, pues la verdad es que, bueno, y ya ni las fiestas ni te cuento. Entonces, claro, pusimos en marcha una serie de programas que resulta que no solo tuvieron una grandísima aceptación, sino que han continuado porque realmente a la gente le encantaba. Y siempre desde el rigor y el conocimiento, porque nos interesa también mucho transmitir una imagen del flamenco seria y rigurosa, con respeto a las raíces y con respeto también a su realidad y a todo lo que ella conlleva. También hemos visto con gran alegría y hemos vivido con ello y hemos trabajado con ello en la incorporación definitiva del flamenco al ámbito universitario, con másteres, hay un máster interuniversitario del flamenco que todos los años agota sus plazas. Hay programas interuniversitarios también, cursos de verano, hay una iniciativa que es Flamenco en Red en la que están implicadas universidades de todo el mundo y se hace desde Cádiz. También en este sentido podemos alegrarnos de que la universidad ha abierto las puertas del flamenco no solo de modo grandencial, sino permanente. Y esto también era importante porque el flamenco ha pasado de ser un arte de minoría habitualmente en sus orígenes relacionado con círculos cerrados, con reuniones íntimas, a contar como arte de primera magnitud en comunidades universitarias, en centros educativos. Pero en ese sentido estamos muy orgullosos de esa implantación. También para solventar, digamos, hablo de la actualidad, de la actualidad más inmediata, ¿no? Porque, claro, después de 2020 hubo un antes y un después. Y, bueno, estamos intentando recuperar todo lo que teníamos antes y cómo se hace, bueno, pues a través también de ayudas y subvenciones. El sector lo ha pasado mal, como todos, creo yo, también. cada uno de estos patrimonios tiene aparejado una serie de sectores y de actores que, claro, también que tuvieron un año en blanco y eso es no solo, vamos, es una tragedia para el propio arte en sí, pero también para ellos, ¿no? Entonces nosotros pusimos en marcha subvenciones como apoyo al sector, incluidas medidas extraordinarias en tiempos complejos. Y entonces, bueno, abrimos convocatorias públicas para que se apuntaran todos los artistas que quisieran para esas nuevas programaciones que se estaban haciendo. Hicimos unas ayudas a la creación, a la producción, a las peñas, tejidos asociativos, a los festivales de pequeño y mediano formato, que en muchos casos se tuvieron que realizar vía online. Cambiamos la base reguladora para que ese aspecto pudiera estar incluido y, bueno, afortunadamente ya parece que nuestra situación está permitiendo con medidas lógicas de prudencia, pero está permitiendo que se vuelvan a recuperar esas actividades. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos aforos al 100%, que era importantísimo. el público está respondiendo muy favorablemente, mucho mejor que años anteriores. Creo que la gente estaba deseando volver a reencontrarse con la cultura y con los teatros y con los escenarios y la verdad es que estamos todos encantados, el público está encantado. Así que esta es una etapa muy difícil, ya os digo, en la que tuvimos que hacer una política cultural completamente diferente a todo lo que estábamos acostumbrados, pues esperamos que el sector vuelva a recuperar esos niveles de 2019 y sobre todo esperamos recuperar la visibilización del flamenco. Porque, claro, queremos y deseamos que vuelva la oportunidad de celebrar fiestas tanto privadas como públicas, bautizos, comuniones, bodas, si es que el flamenco está imbricadísimo en nuestra realidad cotidiana, y también las fiestas y tradiciones en las que el flamenco era o sustancial a la propia celebración. Hablamos también de una comunidad en la que cada fiesta tiene incluso sus tipos de cante diferenciados, algunos de ellos que hemos protegido como bien de interés cultural y, claro, todo eso, hombre, no afecta a su historia y a su existencia, pero sí que afecta antropológicamente y socialmente porque, claro, la gente vive el flamenco y entonces no sabíamos cuánto podía durar esto y cuando ya por fin estemos un poco mejor, la verdad es que está, a ver si sigue la cosa así porque lo necesitamos, sobre todo porque también es un arte muy festero, bueno, tiene de todo, tiene muchos sentimientos encontrados y hay un sentimiento para cada ocasión y un palo para cada ocasión, pero sí que básicamente es un arte que invita a la reunión y entonces eso es importante que siga siendo así para que no pierda su esencia. entonces, bueno, pues esto es lo que yo venía a contaros si queréis que añada cualquier cosa, quería ser breve porque otras veces me extiendo siempre muchísimo y necesitamos eso, ya estamos contentos por aquello de que está mucho mejor, por supuesto, infinitamente mejor que el año pasado, pero es muy importante porque volver y recubrar y coger bríos nuevos para seguir avanzando porque el flamenco promociona la creatividad humana y el respeto mutuo entre comunidades y eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu intervención, Aida. Felicitaros también al Instituto Andaluz del Flamenco por toda la la labor tan interesante que estáis realizando durante los últimos años. Muchas gracias, Aida. Gracias. 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 Gracias.